Bienvenidos a Minutos de Actualidad. Soy Facundo Martínez y estas son las noticias de este sábado 26 de diciembre. Rusia aprobó el uso de la vacuna Sputnik para mayores de 60 años. Lo anunció el ministro de Salud de ese país. La confirmación llega tras la polémica por los dichos de Putin y a solo horas de que se inicie la vacunación con esta vacuna en Argentina. La vacuna contra el coronavirus ya está en España. Las primeras dosis llegaron el viernes al país y fueron trasladadas al cuartel de la Guardia Civil de Lerma, en Burgos. Allí han pasado la noche hasta que este sábado, a primera hora, han sido trasladadas a un centro logístico de Pfizer en Guadalajara. Y seguimos la crónica en España, donde la Comunidad de Madrid acaba de confirmar el diagnóstico de al menos cuatro casos de coronavirus correspondientes a la nueva variante de la cepa británica en la región. Otros tres se encuentran en estudio, cuyos resultados podrán conocerse entre el martes y el miércoles. Hemos confirmado mediante secuenciación genómica la presencia de cuatro casos confirmados de esta nueva variante británica en nuestra comunidad y que actualmente hay otros tres sospechosos que están secuenciándose en el genoma del virus, cuyo resultado está disponible en los próximos días. El Departamento de la Policía Metropolitana de Náusil, en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, ha publicado una foto del vehículo que la mañana de este viernes desató una fuerte explosión en el centro de la ciudad, hiriendo al menos tres personas y causando daños en edificios aledaños. Estas son las noticias de este sábado 26 de diciembre. Para saber más, visite tfnoticias.com. ¡Suscríbete al canal!